Hoy ya nos acercamos al furioso presente, las cosas se complican y los conflictos van a ir en aumento. Nuestra acción y nuestra historia del Medio Oriente como región transcurre sobre dos ejes de conflicto básicos. Uno es el conflicto árabe-israelí y el otro es el Golfo Pérsico. Son las dos regiones alrededor de las cuales se han dado la mayor cantidad de los conflictos en la era moderna. Entonces, desde el punto de vista de la parte del Medio Oriente, habíamos visto que el final de la guerra del Golfo Pérsico había llevado a los acuerdos de Madrid, a las primeras conversaciones de Madrid, que eran una presión internacional por llegar a una salida negociada del conflicto árabe-israelí. Habíamos visto como esa primera conversación en Madrid todavía no tenía ninguna finalidad de acuerdo, apenas eran madrazos, pero los madrazos ya eran mucha la dicha entre dos pueblos que no habían hecho y no matarse y nunca habían intercambiado ni insultos siquiera. Entonces, lo de Madrid va a llevar a lo de Oslo, lo de Oslo va a llevar ya, digamos, al plan de paz por territorios, va a venir la parte de Rabin y luego el asesinato de Rabin, y después del asesinato de Rabin viene un retroceso en el cual poco a poco se va deteriorando el proceso en lo que ahora parecería una efímera tregua en la guerra árabe-israelí. Fue un tiempo en que existía la posibilidad de que la convivencia entre estos dos pueblos se pudiera dar a nivel de los corazones, en donde había una voluntad de paz y había personajes generadores de paz, como Rabin en ese momento, que podían plantear la posibilidad de que la paz fuera viable y que tenían toda una trayectoria histórica lo suficientemente reconocida, incluso como guerreros, para ser apoyados dentro de un consenso en Israel sobre la base de que ya estaban saturados de un conflicto que no se resolvía, que no avanzaba y que a todo el mundo perjudicaba de una manera creciente y continua. Entonces, hay una etapa, digamos, de esperanza, que es toda la etapa que va de Oslo al asesinato de Rabin. Después del asesinato de Rabin, entonces es cuando va a venir Netanyahu. Netanyahu permite la política de asentamientos y la política de asentamientos empieza a ponerle obstáculos al proceso de paz, porque es construir asentamientos en los territorios que van a ser devueltos. Entonces, si usted me lo va a devolver, ¿cómo es que lo va a construir? Al fin, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la política de asentamientos empieza a endurecer las posiciones y empieza a ponerle problemas al proceso de paz. Luego, ya después, cuando sube Sharon, ahí ya pasamos de la etapa del obstáculo a la etapa de la provocación. Entonces, el proceso de paz se va a ir deteriorando, hasta el momento en que Ariel Sharon se para sobre la esplanada de las mezquitas y se va a vivir al Jerusalén árabe y se abre el túnel que queda por debajo de las mezquitas, que es un túnel como allá y se yuxtapone la arqueología sagrada de los musulmanes con la de los judíos. Entonces, cualquier hueco que usted abra ahí, pues toca o la mezquita o la tumba de uno de los grandes íconos. Me ha dicho, en esa ciudad en Jerusalén, donde usted abra un hueco, ahí se encuentra un santo de cualquiera de las religiones, ¿ve? Entonces, cuando abren, cuando empiezan lo del túnel y lo que es pararse en la esplanada de las mezquitas Ariel Sharon, eso ya es un nivel de provocación que va a conducir a una segunda intifada. Y la segunda intifada, pues es el mismo esquema, peladitos con piedras contra tanques con balas de caucho a veces y con balas de verdad otras veces. Entonces, ahí ya empieza la segunda intifada y poco a poco, el esquema de paz por territorios, que era originalmente el plan de Anwar el-Sadat y el plan de Rabin, se va volviendo paz por seguridad. Y al volverse paz por seguridad, de ahí no lo ha podido sacar nadie y todavía está empantanado ahí. Entonces, nosotros dejamos este eje del conflicto árabe-israelí en la provocación de la esplanada de las mezquitas, en la segunda intifada y en la, digamos, en el ensombrecimiento del proceso de paz, que llegó a tener un margen altísimo de esperanza entre el 92 y el 95, fue como el periodo en que hubo convivencia, en que había todo, no era que no hubiera actos, pero había un consenso de querer convivir y ese consenso de querer convivir se va a desvanecer y en este momento está en una de las etapas más críticas. Entonces, el conflicto va ahí hasta que nos pase, vamos a echar todo el cuento hasta que nos pase lo que va a cambiar todas las coordinadas del conflicto del Medio Oriente. Entonces, eso por un lado. Con el fin de la guerra del Golfo Pérsico, pues están las conversaciones de Madrid y de Oslo y todo eso, con el fin de la guerra del Golfo Pérsico, hay una nueva renesón geopolítica en la región y van a pasar muchas cosas. Ahí, por un lado, la guerra del Golfo deja un concepto bélico que no se había vuelto a manejar y empieza, introduce un concepto bélico que es el concepto de la guerra inteligente. Entonces, la guerra inteligente empieza a plantear que las guerras no son destructivas por sí mismas, sino que dependen del nivel de precisión con que se realice. Entonces, que ahora hay unos niveles de precisión tan supremamente certeros que pueden matar a la gente que tiene la camiseta negra parada en la esquina debajo del palo de mango. A ese y a nadie más. Y resulta que eso no es cierto. Los márgenes de error son altísimos con lo que se llama la guerra inteligente. Entonces, para cubrirse en márgenes de error empiezan a utilizarse una serie de términos como daño colateral, que es de malas. Estaba usted al pie del palo de mango donde estaba el señor de la camiseta negra que era el que le iba a disparar. ¿Quién lo manda? O sea, no era mi intención matarlo. ¡Ah, civil es bueno! Nadie es perfecto. ¿Sí? Entonces, a eso lo llaman daño colateral. Pero si resulta que usted, porque no hay visibilidad, porque hay tormentas en el desierto, va y le dispara a alguien de su mismo bando, entonces eso se llama fuego amigo. Entonces, lo del fuego amigo quiere decir que menos mal no murió de nada grave porque lo mataron los mismos, que por supuesto no tenían ninguna mala intención. Entonces, empieza a haber un margen de mortandad civil tolerable bajo el esquema de daño colateral o un margen de daños dentro de la misma gente que se va a llamar fuego amigo y esto se vuelve en cuotas aceptables de muerte. Entonces, se dice que la guerra ahora es glamurosa, que la guerra ahora es inteligente, que eso ya no se trata de matar gente. Ese concepto es terriblemente peligroso porque vuelve a decirle a la guerra que es viable pero que ahora en términos inteligentes. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que como no hay campos de batalla, ya el esquema de dos ejércitos enfrentándose en un campo de batalla se perdió desde la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial empezó a involucrarse población civil durante los conflictos porque la Primera Guerra Mundial fue una salvajada pero era entre ejércitos y los que borear eran soldados. Si usted estaba en el campo de batalla, pues de malas, pero no lo iban a buscar a usted para matarlo como civil. En la Segunda Guerra Mundial sí lo iban a buscar a usted para matarlo como civil y se trata de matar a los civiles. De la Segunda Guerra Mundial para acá la mayoría de las muertes son las guerras, son civiles. En la primera el 80% eran militares y el 20% civiles. En la segunda 50-50 y en las últimas guerras que se han presentado ya vamos en que el 80% de la población muerta es civil. Entonces, aquí hay un nuevo esquema de guerra porque cuando usted piensa que la manera de destruir al enemigo es destruyendo su infraestructura, que era lo que se planteaba en la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura es todo. Es el agua, es la luz, son los puentes, son las calles y como las guerras se libran es en las ciudades. En las ciudades, pues no hay campo de batalla sino el que esté por ahí. Entonces, adquieren un cariz cada vez más monstruoso y un lenguaje cada vez más despistador porque esto de fuego, daño colateral y fuego, amigo, es que le están diciendo a usted que mentiras, que no se murieron y sí se murieron y como que sí los mataron. Entonces, la guerra del Golfo Pérsico deja esa, digamos, ese concepto gravitando en el aire que es sumamente peligroso. La guerra del Golfo Pérsico altera la geopolítica de la región. Entonces, para lograr el apoyo en esa guerra, la ONU sí va a intervenir y la ONU sí va a estar de acuerdo y la ONU va a mandar las tropas porque hubo una invasión a un país que era el caso de Kuwait y la invasión además tenía un carácter definitivo. Eso no era por un ratico, eso era una anexión, era lo que se había planteado. Entonces, pues la cosa se trató en términos de evitar que un país se anexe a otro. Para lograr el consenso internacional de la invasión a Kuwait, del ataque contra Hussein, hubo que negociar una serie de cositas para lograr que todo el mundo se ponga de acuerdo. Una de las cositas que se negoció es que China, que acababa de asesinar a los estudiantes en Tiananmen, entregó la posibilidad de ser juzgada por eso o que hubiera apoyo de Occidente a los estudiantes que habían sido matados en la plaza de Tiananmen a cambio de su apoyo a la invasión del Golfo Pérsico. Entonces, China logra legitimar la matanza de Tiananmen y dejar esa cosa de ese tamaño a partir de la guerra del Golfo Pérsico y todo bien. Hay que haber hecho cada cual va encontrando. Primero, en este caso, China logra salir invicta de la matanza. En el segundo conflicto va a quedarse con la posibilidad de hacer su reunificación como ella quiera. Cada vez que hay un conflicto de esos, los intereses van a ir virando y negociando según lo que a cada uno le convenga. Entonces, cada cual va negociando sus intereses según y como le convengan. China ahí logra un invicto, una especie de amnisticio. Pasamos a un mundo unipolar, termina la Unión Soviética como una potencia que puede hacer contrapeso a una intervención internacional y el mundo va virando hacia una unipolaridad, por un lado. Por el otro lado, los chiítas, los kurdos y toda la población que se levantó en contra de Hussein para apoyar a los aliados fue abandonada a su suerte y eso les va a generar que los vayan a sufrir unas represalias terribles y la mayoría de ellos los mataron. Hussein quedó en el poder, Irak quedó bajo un esquema de sanciones completamente inviable para ellos como nación que los va a mantener al filo de la miseria durante muchísimo tiempo. Entonces, ahora, aquí hay una cadena de sucesos. La guerra Irán-Iraq. Primero, la revolución fundamentalista islámica nos va a llevar a la guerra de Irán-Iraq porque la guerra de Irak como lo vimos fue una invasión contra Irán para tratar de desestabilizar la revolución fundamentalista islámica. Por otro lado, el final de la guerra de Irán-Iraq va a dejar a Irak en unas condiciones tan terribles que va a tomar la temeraria y terrible aventura de invadir Kuwait y eso lleva a la guerra del Golfo Pérsico. Y la guerra del Golfo Pérsico es el primer round de una operación en cuyo segundo round va a ser la invasión a Irak. O sea, que la revolución fundamentalista islámica, la guerra Irán-Iraq, la guerra del Golfo y la invasión a Cuba, a Irak, son una misma continuidad de conflictos que se han ido presentando en diferentes tiempos y en diferentes épocas, pero es un solo conflicto continuado. Entonces, aquí hay un tiempo después de terminar la guerra del Golfo Pérsico y después de caído el muro de Berlín y después de disuelta la Unión Soviética, hay un tiempo en que todo el proyecto de lo que había sido la Guerra Fría, todo el proyecto de lo que había sido la locura de la Guerra de las Galaxias porque es que la Guerra Fría había llegado a un punto en que ya en un principio se hablaba de la destrucción nuclear como el fin de todo. Entonces, si usted me manda una bomba atómica a mí, pues yo la recibo y me destruye, pero le alcanzo a mandar otra y a usted lo destruyo también. Era el equilibrio del terror. Pero, en la era Reagan se habían inventado un esquema que se llamaba la Guerra de las Galaxias que era crear un escudo protector que trancara los misiles de manera que yo sí lo puedo atacar a usted pero tengo un escudo que impide que usted me ataque a mí, luego yo puedo atacarlo impunemente a usted. Aquí ya estábamos llegando en la ciencia ficción. Entonces, cuando estábamos en esas, se acabó la Guerra Fría y se acabó por W. Usted ya tenía el escudo, la histeria, la locura, ya estaba todo completamente montado y de pronto se disuelve la Unión Soviética. Imagínate la falta de plan. Quedan completamente con los crespos hechos, con un arsenal absolutamente gigantesco, con unos proyectos ya llevados de toda la locura que cuestan todo el hambre del mundo en montar un escudo de esos y se acaba la Unión Soviética y entonces ¿qué hacemos? Y se queda montado todo el equilibrio del terror sin equilibrio. Entonces, eso inmediatamente desestabiliza el orden mundial porque eso estaba montado sobre un equilibrio de terror. En esa época, cuando estaba, digamos, cuando se estaba montando el proyecto de la Guerra de las Galaxias y cuando se estaba antesito de que se disolviera porque es que la disolución de la Unión Soviética además no se la esperaba nadie porque eso, mejor dicho, eso un mes antes nadie se imaginaba que eso se iba a caer como un castillo de naipes. Entonces, toda la característica de lo que había sido la satanización de la Unión Soviética, la exageración del poder de la Unión Soviética, todo eso quedó en veremos porque de un momento a otro se disolvió y nos habíamos gastado un montón de miedo durante 48 años magnificando a un enemigo terrible que a su vez magnificaba al capitalismo igualmente porque era una bipolaridad. Entonces, en esa época cuando, antecitos de que se disolviera la Unión Soviética, cuando todavía se veía como una amenaza y se iba a montar el esquema de la Guerra de las Galaxias, era cuando Sting sacaba una canción que se llamaba Rusos y era haciendo una referencia a la histeria que se estaba montando y a cómo se estaba orquestando toda una, digamos, una manipulación del miedo para justificar proyectos militares gigantescos sobre la base de que había enemigos imposibles y terribles que atacaban a todo el mundo. Entonces decía en Europa y en América hay un clima común de histeria y entonces y en pie de todo el terror atómico y todo eso él lo muestra cómo se sentía antecitos de que eso fuera a desaparecer. Aquí hay un sentimiento común de histeria en donde se han creado las condiciones para responder a toda amenaza y a toda retaliación entonces que por un lado Khrushchev decía los vamos a enterrar yo no no me suscribo a ese punto de vista y por el otro lado Reagan le decía los vamos a proteger yo tampoco me suscribo a ese punto de vista y cómo puedo salvar a mi pequeño hijo del mortal juguete de Oppenheimer que es la bomba atómica durante 48 años el mundo estuvo bajo el terror de la bomba atómica bajo el cataclismo de Damocles que escribía García Márquez bajo la locura de la extinción nuclear y ese fue el clima de la guerra fría entonces ese clima se basaba sobre la idea de que el enemigo era tan peligroso tan satánico y tan terrible que los medios para combatirlos tendrían que ser igualmente peligrosos satánicos y terribles porque estaban guiados por los principios de la civilización y el otro estaba guiado por los principios del totalitarismo eso en Occidente en el otro lado era porque ellos eran la justicia y la razón y la igualdad social y los otros eran la corrupción y la y eran la la otras formas de injusticia entonces eso fue digamos lo que fue la guerra fría cuando se acaba la guerra fría hay un periodo en el que un periodo cortico la posguerra fría desde el 89 inclusive pasando por la guerra del golfo que ya nos va a dar una visión unipolar hasta el 11 de septiembre en el cual se pensaba que las ideas de un terror nuclear de una guerra termonuclear global de una de un nivel de intimidación permanente habían cedido lo que se bailaba en el muro de Berlín era el fin del terror nuclear era el fin de la histeria de la intolerancia de la persecución ideológica de toda la esa esa intolerancia que trajo la guerra fría eso se bailaba en el muro de Berlín cuando cayó era la esperanza entonces hay un momentico de esperanza que es la primera parte de la década de los 90 entonces en ese momentico de esperanza es cuando viene el desmonte de la parte la salida de Mandela de la cárcel toda la creación de una nueva suráfrica es cuando viene la paz en Irlanda es cuando viene la primera primera vez en 500 años es cuando viene digamos la paz del Medio Oriente la paz esa esa Oslo se enmarca dentro de esta etapa de esperanza de que había una nueva geopolítica una nueva manera de mirar el mundo más humanista menos belicista menos guerrerista y que las cosas iban a ponerse mejor ahora pasaron nuevos horrores porque es en esa época que va a suceder la peor matanza después de la segunda guerra mundial la de Bosnia Herzegovina el gran genocidio contra el pueblo bosnio en los Balcanes la limpieza étnica por parte de los ejércitos serbio-bosnos contra el pueblo bosnio y de Serbia misma del ejército serbio que pasó ante el mundo en vivo y en directo mientras mataron 270 mil personas sin que nadie lo impidiera musulmanes todos ellos entonces eso pasó y pasó lo de Ruanda el gran genocidio de Ruanda entre la guerra entre los futos y los tutsis pasaron esos nuevos horrores que nos pusieron de manifiesto que había una serie de cosas que existían y no habíamos visto porque en la guerra fría como todo era capitalismo-comunismo blanco o negro buenos o malos muchas cosas que pasaban no eran visibles porque solamente se podían interpretar desde el capitalismo y el comunismo entonces hay un periodo que sí trae nuevos horrores como estos de Ruanda y de los Balcanes pero también trae un montón de esperanzas que son las paces la paz de Taef los acuerdos de Oslo la caída de la apartheid la paz en Irlanda la paz en Centroamérica el fin de las guerras de Centroamérica porque todas las guerras que estaban ligadas a la guerra fría empiezan a encontrar una salida cuando la guerra fría se acaba entonces la década de los 90 nos trae una digamos un respiro una sensación de que ahí las cosas podían cambiar la rebelión de Chiapas nos pone de manifiesto que al olvidar lo social en el tema de los modelos económicos del mundo se está olvidando una parte importantísima de la humanidad y eso es lo que quiere decir la rebelión de Chiapas pero es un periodo muy interesante porque la historia deja de tener esquemas se presenta completamente sorprendente hay que entender muchas cosas repensar muchas cosas y las ideologías ya no sirven para explicar todas las cosas que están pasando es una etapa una oportunidad muy grande de reinventar la historia la que va sucediendo en ese periodo y esa fue la década de los 90 pero entonces sucede algo que va a cambiar todo y es el 11 de septiembre después del ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre los vientos que creíamos olvidados que creíamos extintos y cuya caída habíamos celebrado bailando en el muro de Berlín volverán a soplar ensombreciendo de nuevo el panorama de un futuro más humanista dos aviones chocan contra las torres gemelas producen el derrumbe de las torres gemelas una cifra de 3.000 muertos una conmoción en la gran manzana un ataque contundente contra los símbolos del imperio que nos ha tocado vivir en esta época y esto va a desencadenar una cantidad de reacciones que van a alterar completamente todo el orden mundial como se presentó durante la década de los 90 porque la historia tiene unos niveles de impredecibilidad altísimos y de pronto pasan cosas que cambian por completo el tiempo en el que vivimos el impacto de la caída de las torres gemelas la herida histórica de un pueblo que no ha padecido en su territorio las guerras desde cuando tuvo la guerra de secesión en la época del enfrentamiento entre el norte y el sur por la abolición de la esclavitud en 1861 a 1867 desde entonces Estados Unidos no tenía en su territorio un ataque los ataques habían sido el ataque a Pearl Harbor era en una base norteamericana en Hawái pero no era en territorio norteamericano la primera y la segunda guerra mundial Estados Unidos se vio arrastrado a los conflictos donde mandó tropas a Europa pero en esta ocasión por primera vez le va a tocar un ataque directo al corazón de su simbolismo entonces esto va a desatar una reacción de digamos una reacción primero de asombro de estupor y luego viene lo que se llama el síndrome de la víctima y es cuando la víctima siente que ha sido objeto de un ataque y empieza a buscar primero la reacción más la reacción más emocional y luego ahí empieza a haber una retaliación una necesidad de retaliación de compensación y la necesidad de compensación es un punto en el cual es una deuda impagable cuando se van a sentir debidamente compensados por el daño que eso les supuso como pueblo y como sociedad entonces ahí viene digamos una una cadena de acontecimientos que nos lleva a Frankenstein la investigación lleva a una organización que hasta entonces no había sido públicamente conocida a nivel mundial que se le llamaría Al-Qaeda la base Al-Qaeda significa la base entonces ¿de dónde sale esto? entonces resulta que habíamos visto como durante la guerra del Golfo Pérsico se habían puesto tropas de las de las Naciones Unidas y de la OTAN y de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de todos los países que participaron en esa coalición en el territorio saudí al entrar las tropas en Arabia Saudita están tocando la tierra del profeta al trocar la tierra del profeta las escuelas Hanabalí y Sawafí escuelas de fundamentalismo sunita que Arabia Saudí inspiró y organizó y financió para combatir el fundamentalismo chiíta de la revolución islámica iraní entonces ellos habían digamos el fundamentalismo chiíta amenazaba a todo el mundo sunita entonces para contrarrestar la amenaza a todo el mundo sunita que suponía la revolución fundamentalista islámica iraní los saudíes que son los representantes digamos de los cinco califas y del mundo sunita en un principio ellos van a a apoyar un fundamentalismo sunita para enfrentarlo al otro ese fundamentalismo sunita tenía el control de la Arabia Saudí hasta la guerra del golfo en la guerra del golfo pérsico pierden ese control porque al tocar tropas la tierra del profeta los fundamentalistas consideran que eso es una profanación se entiende por fundamentalismo volver a los fundamentos de una religión esto no es una característica de ninguna religión en particular todas las religiones pueden tener este tipo de posiciones entonces digamos esta ala extrema del sunismo se ve desligada de sus lazos con Arabia Saudita porque considera que ha habido una profanación a la tierra del profeta entonces se vuelve en un grupo aparte que se va a ligar con otro grupo y aquí empiezan a aparecer pedazos de viejos conflictos que quedaron abandonados en el tiempo y que se siguieron incubando y que se volvieron Frankensteins entonces estos sunitas Hanabalí y Sabafí se van a poner en contacto con los afganos y los afganos han librado una lucha gigantesca contra la unión soviética cuando la unión soviética invadió a Afganistán para tratar de impedir una revolución islámica en Afganistán en aquella ocasión los Estados Unidos apoyó a los afganos y apoyó a los talibanes y los apoyó y estuvo con ellos y Rambo fue a pelear en Rambo 3 entre otras cosas con los mismos talibanes y los muhadallines y todas las diferentes fracciones que estaban luchando contra la invasión soviética que fue una digamos la invasión soviética sobre Afganistán fue uno de los actos más crueles bárbaros sediciosos y estériles que se hayan visto y fue una de las cosas que le costó a la unión soviética el imperio entre otras su poderío como potencia fue una cosa salvaje y una persecución sin cuartel contra el islam entonces aquí antiguos aliados de occidente porque durante toda la época en que se alimentó el fundamentalismo sunita eso tuvo todo el apoyo de occidente porque tenían un enemigo común que era Irán por eso es que Irán está en el corazón de todo nuestro conflicto esa revolución islámica iraní en Persia irradia toda la zona porque como amenaza está por fuera del marco de la guerra fría no le come ni al capitalismo ni al comunismo y amenaza a todos al mismo tiempo entonces cohesiona entonces esa cohesión por un lado significó el ataque por parte de Irak y todos los aliados contra Irán en la guerra de Irán-Irak pero por el otro lado significó el apoyo a personajes como Osama Bin Laden y a personajes como el régimen talibán de Afganistán por parte de Occidente porque se consideraba que eran los únicos que podían llegar a combatir en los mismos términos el fundamentalismo chiíta que por un lado era chiíta lo que amenazaba a los sunitas y por el otro lado era antioccidental lo cual amenazaba a Occidente entonces aquí hay otro problema de valoración antes hubo el apoyo a Osama Bin Laden y antes hubo el apoyo a los talibanes y entonces eran igual de fundamentalistas igual de fanáticos igual de de aguerridos pero eran aliados ahora se establece una conexión entre el atentado de las Torres Gemelas y el Al-Qaeda y eso va a llevar entonces aquí cambia completamente la interpretación histórica porque ya no es un problema de luchar a nivel de organismos de seguridad contra el terrorismo internacional como se había venido manejando a través de la Interpol y a través de la policía digamos política y de las organizaciones de 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 defensa de todos los diferentes de los organismos de seguridad de los diferentes países ahora se va a vincular a los estados con el terrorismo entonces la guerra no solamente se va a librar contra las organizaciones terroristas sino que se va a librar contra los estados y eso le va a dar un carácter completamente diferente entonces la guerra globalizante la guerra total la guerra unilateral esa esa digamos esas guerras que iban por todo el planeta porque lo lo peligroso de la guerra fría era que estaba por todas partes un conflicto de la guerra fría le podía estallar a usted lo mismo en Angola que le podía estallar en Kazajistán que le podía estallar en Corea que le podía estallar en China como no había ningún lugar que le podía estallar en Salvador y todos eran conflictos de la guerra fría entonces ahora esos conflictos que eran internacionales globales y que se basaban sobre un sistema de de persecución y de y de intolerancia se van a volver a montar poco a poco a partir del 11 de septiembre entonces esto los va a llevar digamos hay una satanización del enemigo de tales proporciones que justifique la existencia de un sistema de persecución igualmente fuerte como el demonio en la edad media sin el demonio en la edad media todo el poder que llegó a tener en ese momento la iglesia no hubiera podido entronizarse de una manera tan profunda si no hubiera existido el demonio como amenaza durante la guerra fría la amenaza era la unión soviética que justificaba absolutamente cualquier esquema defensivo a partir del 11 de septiembre la amenaza va a ser el terrorismo internacional que entra a justificar cualquier esquema defensivo cuando se producen este tipo de digamos de virajes históricos lo primero que se hace para desinformar es generalizar entonces se generaliza el todo la parte por el todo entonces una unas redes terroristas que pertenecen a una historia particular que significó el resultado de las tropas de Arabia Saudita que significó el primero haber apoyado a los talibanes luego los talibanes ganan la guerra de fracciones en Afganistán y entran a protagonizar un régimen brutal y las mujeres van a ser martirizadas desde el primer día y durante 5 años en internet se clamaba por la situación de las mujeres afganas pero solo hasta el 11 de septiembre su martirio empieza a ser causa común con el mundo entonces porque solo entonces se lloran las burkas que desde hacía 5 años asfixiaban el rostro de las mujeres en Afganistán entonces que pasa que ahí los antiguos aliados ahora se vuelven enemigos esos aliados fueron abandonados después de que Rusia salió de Afganistán y allá se quedaron en la pobreza y en la miseria más grande los dejaron allá con todos esos tanques ni reconstruyeron ni nada esos antiguos aliados van incubando futuras guerras porque ese abandono va a traer consecuencias históricas sumamente dramáticas entonces la ligazón a la Al-Qaeda los lleva a plantear que todo estado que acoja al terrorismo es en sí mismo un enemigo entonces como el estado es una cosa tan abstracta de atacar van a atacar el régimen talibán y para atacar el régimen talibán entonces se arman el nuevo estilo de guerras entonces la información empieza a homogeneizar las culturas a hacer parecer que todo el mundo es lo mismo y el mundo islámico empieza a ponerse en la mira de digamos de una nueva satanización de un orden histórico entonces ahí que se desata de nuevo la intolerancia la persecución entonces todo lo que había significado la unión europea el esfuerzo más grande de los noventas poner fin a ochocientos años de rivalidades entre los países europeos el pacto del carbón y el acero que había logrado por fin acabar con las guerras entre Francia y Alemania que en dos guerras mundiales habían desangrado todo ese tipo de digamos de esperanzas de unión ahora se vuelven el clima de persecución a todos los emigrantes ese espíritu que la unión europea quería empieza a verse ensombrecido y entonces volvemos a sentir lo que nos decía Sten que en Estados Unidos y en Europa se vive un clima común de histeria y volvemos exactamente al mismo punto en donde estábamos en los ochentas cuando todas estas estas histeria y estas intolerancias estaban justificadas sobre la idea de responder cualquier amenaza empieza a orquestarse de nuevo una intolerancia generalizante que es sumamente complicada porque digamos si no se logra una en una manera manifiesta y explícita de no generalizar el islam dentro del conflicto del terrorismo internacional las cosas pueden llegar a niveles muy complejos porque el islam es una antigua civilización son más de 1200 millones de personas en el mundo entero en el mundo árabe cubre 22 países tiene tantas diversidades como gente hay sobre la tierra y sin embargo esta intolerancia cae directamente sobre esa civilización y en la unión europea donde se había dado un clima de apertura de libre tránsito de caminos abiertos dentro de Europa el nuevo clima del sueño de Schumann el que había creado el pacto del carbón y del acero recién aún sangrando las heridas de la segunda guerra mundial toda esa idea de amplitud que la unión europea había generado empieza a endurecerse y a convertirse en una barrera contra los inmigrantes a partir del 11 de septiembre a partir del 11 de septiembre toda lucha contra pueblos que utilicen el terrorismo como método se convierte en la coordenada geopolítica entonces ahí se montan los intereses Rusia bastante desvencijada después de su caída dentro de esa coordenada inscribe su lucha contra Chechenia y el pueblo checheno que lleva una lucha de independencia larga queda condenado bajo la sombra de este nuevo esquema China apoya cualquier invasión que haya necesidad de hacer con tal que a ella la dejen hacer su política de reunificación y la política de reunificación de China incluye anexarse en un futuro próximo a Taiwán incluye la devolución de Hong Kong incluye dejar al Tíbet bajo su dominación por mucho que le duela al Dalai Lama a Richard Gere y a Brad Pitt porque la China a cambio de que no se metan con su política de reunificación apoya las coordenadas mundiales entonces China que en otra época hubiera podido ser un contrapeso ahora ya no lo es porque políticamente está bajo la idea de después de lo de Tiananmen políticamente la idea es que no hay ningún proceso de democratización y ningún comentario al respecto y económicamente entró a la economía de mercado luego se volvió un aliado muy atractivo para un mundo globalizante donde una economía de ese tamaño resulta una tentación fascinante entonces se va montando China a su manera en el 11 de septiembre y cada cual va echando su cuento dentro del 11 de septiembre que es el que necesita justificar montándose en la guerra antiterrorista entonces la guerra antiterrorista empieza a cambiar la valoración de todos los antiguos aliados entonces Hussein que había quedado desarmado y lo habían puesto en el poder lo habían dejado en el poder que porque desestabilizaba la región al bajarlo de ahí ahora resulta imperioso bajarlo de ahí entonces los talibanes que estaban allá apoyados en la época de la guerra contra Rusia ahora resultan la fuente generadora del terrorismo internacional siendo los talibanes tan intolerantes y tan terribles desde el primer día que empezaron a pelear digamos los comportamientos históricos han sido uniformes a lo largo de estos conflictos pero la valoración es distinta entonces ahora aparecen como grandes enemigos antiguos aliados que fueron abandonados en los caminos intrincados de la geopolítica y se va armando la coalición antiterrorista y empieza a orquestarse toda la intolerancia la persecución y otra vez digamos durante después de la guerra del Vietnam la idea de que la guerra es estúpida y que la guerra es absurda y que tiene unos niveles de destrucción que no se justifican el clima de paz de esperanza de los años noventas en la cual empiezan a plantearse y a buscarse por lo menos a explorarse otras formas de resolver los conflictos que no sea a través de guerras ataques o invasiones pasan de lado y de nuevo soplan los vientos que soplaban durante la guerra fría pero ahora con otro con otro nombre ahora con la era antiterrorista otra vez vuelve a poner se pueden hablar de se vuelven a hablar de bombas nucleares tácticas es decir chiquitas chiquitas como la de Hiroshima entonces se vuelve a hablar y se empiezan a hablar de un tipo de ataque que no se había hablado antes que es la guerra preventiva es decir que ante la amenaza que el terrorismo pueda suponer para una sociedad es mejor atacarlo antes de que se expanda y prolifere y si hay un país que de alguna manera lo acoge hay que atacar ese país antes de que el terrorismo salga de allá esto nos va preparando a los esquemas de las guerras preventivas y nos va dando digamos esto se va se va convirtiendo en una especie de aval por anticipado para cualquier invasión a nivel planetario porque se enfrentan con un enemigo internacional que puede mutar de un estado a otro luego el ataque contra ese enemigo también puede mutar de un estado a otro entonces esta es una coordenada geopolítica muy muy complicada porque esto nos va a llevar a un Frankenstein digamos a abrir este esquema es muy peligroso porque lo mismo que se puede decir que una invasión a Irak justificaba la seguridad de Estados Unidos después de las torres gemelas podría decir Pakistán que India es una amenaza para él porque tiene bombas nucleares y tiene la Cachemira o India podría decir tanto así de Pakistán o los kurdos podrían Turquía podría decir de los pueblos del Kurdistán ahí todo el mundo puede decir que tiene un vecino peligroso al que o al quiere detener antes de que su peligrosidad se convierta en ataque digamos el 11 de septiembre va generando un clima geopolítico sumamente delicado que es el que va a llevar a coaliciones y a y a fuerzas bélicas gigantescas a ponerse en acción sobre una nueva cruzada con un discurso religioso intolerante que empieza a perseguir a la gente por culturas por etnias por prácticas religiosas y empieza a cerrar el marco de amplitud política y cultural y multietnica que había abierto la década de los 90 la década de los 90 era terriblemente confusa pero también era esperanzadora porque muchas cosas podrían tener lugar dentro de todo el esquema de apertura que se estaba manejando con la caída del muro de Berlín ahora cierra ese capítulo y convierte ese periodo en un pequeño paréntesis entre dos formas de guerras globalizantes la guerra fría y la guerra antiterrorista y en ese esquema de la guerra antiterrorista en el esquema de la continuación de los capítulos del 11 de septiembre se va a dar en ese marco se va a dar la invasión a Irak entonces aquí hay una serie digamos de factores que están encadenados por un lado están los conflictos del medio oriente que tienen sus propias dinámicas y tienen sus propias sus propias naturalezas y por el otro lado están los órdenes mundiales en los cuales se enmarcan esos conflictos que también alteran todo lo que pasa en la región entonces por un lado pues está el conflicto árabe-israelí que cada orden mundial le da una interpretación diferente pero el conflicto tiene su propia dinámica y por el otro lado pues está el eje del Golfo Pérsico que es alrededor del cual se están dando otro montón de conflictos y que son interpretados distinto según el orden mundial entonces al final de la guerra fría el clima era la paz porque se trataba de unificar esa región bajo una nueva un nuevo orden mundial a partir del 11 de septiembre el clima vuelve a ser la guerra porque el terrorismo se vincula con estos pueblos como orígenes del terrorismo entonces antiguos aliados digamos hay una situación muy difícil de manejar que es la alianza con Arabia Saudita que es uno de los principales aliados de Estados Unidos pero a la vez es el origen de la Al-Qaeda entonces ahí está y es el que tiene todo el petróleo entonces ahí hay una digamos una posición sumamente complicada porque si se trataría de estados terroristas entonces que se puede hacer en el caso de Arabia Saudita o si se trata de pueblos que tienen armas de destrucción masiva que se hace en el caso de Corea que no solamente las tiene sino que amenaza con usarlas digamos hay una cantidad de pueblos o si se trata de regímenes brutales hay bastantes pueblos sometidos a dictaduras crueles y feroces que sin embargo no llevan a que se les ataque o se les intervenga entonces empieza a haber digamos una nueva valoración de los conflictos alrededor de la geopolítica de la guerra antiterrorista el 11 de septiembre nos introduce en otra geopolítica distinta y esa geopolítica es una geopolítica global que vuelve a poner otra vez en acción y en movimiento los grandes mecanismos de destrucción que amenazaron los 48 años de la guerra fría como si no hubiéramos aprendido nada entonces vuelven y nos ponen en esa histeria común de la que hablaba Sting y dice que parece no haber un monopolio del sentido común porque todo el mundo piensa que el exterminio del otro es la seguridad mía y esa lógica es la que va a dar a llevar a las invasiones y a los conflictos en las cuales en este momento nos estamos aproximando entonces dentro de ese marco y sobre el esquema de lo que llevó a la guerra de Afganistán pero en Afganistán había una alianza de cinco tribus contra los talibanes que fueron sobre las cuales se apoyó se apoyaron las tropas de occidente para destruir el régimen talimán y había una guerra civil entonces sobre ese mismo esquema es que se va a producir la invasión a Irak y la invasión a Irak vuelve y nos pone de manifiesto el viejo truco del petróleo todo ese petróleo que tiene Irak un potencial absolutamente increíble porque es que poseen una parte importante del petróleo del planeta tierra y mientras el petróleo sea la fuente energética que alimente la sociedad industrial el medio oriente va a estar en la primera línea y en la esquina del movimiento pues porque es el que lo produce en grandes cantidades entonces el control sobre ese petróleo va a determinar la geopolítica de la zona entonces como ahora en este contexto buscando el control de un petróleo distinto al saudí que es tan problemático en la lucha antiterrorista en el esquema de los estados que puedan estarlos de alguna manera favoreciendo se dan las condiciones históricas que van a llevar al ataque a Irak y en el ataque a Irak ya estamos sobre los pasos sobre los mordiscos del furioso presente porque es lo que nos está tocando vivir de manera inmediata y de ahí después de eso es que va a salir la hoja de ruta que es la manera como esto va a influir sobre el conflicto árabe-israelí entonces la guerra de Irak la invasión lo que pasó Basora Mosul Kurdistán Kerbala Nayab todo lo que acabamos de ver en vivo y en directo la hoja de ruta que sufre todos los tropiezos entre la imposibilidad y la sangre eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde las esperanzas de la década de los noventas desde el momento en que los vientos de guerra se disipaban para dar por lo menos una posibilidad a lo no pensado a lo no creado a la posibilidad de la convivencia hasta las grandes nubes que se van cerrando y se van cercando sobre los espacios donde la geopolítica se enturbia de nuevo por los vientos bélicos que habían soplado en tiempos anteriores del siglo XX en la narración de Ana Uribe en la producción César Moreno y para ustedes feliz domingo César Moreno César Moreno César Moreno César Moreno César Moreno